Y ahora les voy a mostrar una de las salas para conferencias de prensa que se tiene aquí en el centro de medios. Obviamente está el espacio para los entrevistados con los logos y colores característicos de esta Copa del Mundo Qatar 2022. Todas estas sillas en donde suelen estar los reporteros como yo y nos ponen generalmente un aparatito con unos audífonos para que nos puedan estar traduciendo de manera simultánea. También en esta parte hay un espacio para las cámaras y para las cabinas de los traductores. Además de los baños y sanitarios, algo que nos llama mucho la atención, sobre todo quienes venimos fuera del Medio Oriente, es que se cuenta con salas para rezar, tanto para hombres como mujeres. Y es que recuerden que en esta parte del mundo las personas suelen rezar por lo menos cinco veces al día. Te voy a mostrar el búnker, el impresionante centro de medios que la FIFA y Qatar han dispuesto para que nosotros, la prensa, hagamos nuestro trabajo. Esta, digamos, es la base en donde estamos la mayor parte del tiempo, en donde se tienen algunas mesas o escritorios con computadoras que puedes utilizar. Hay otras simplemente con conexiones a electricidad para que puedas conectar tus equipos. Evidentemente se cuentan con pantallas gigantes para poder observar los partidos. Hay coffee breaks, es decir, mesas con café, aguas, algunos postres y también algunos sillones para poder estar más cómodamente. Como esta sala, existen varias en donde conviven reporteros, conductores, productores, editores, redactores, todos para poder dar la información a sus respectivos países. También se cuenta con varios espacios como este en donde puedes realizar entrevistas individuales con diferentes personalidades del mundo del fútbol. Generalmente en los videos solamente vemos a la persona y los logos tanto de la FIFA como de Qatar, pero así es como se ve detrás de escena. A pesar de que hay pantallas y monitores por todo el centro de medios, esta parte es muy importante porque se cuenta con una pantalla gigante, las grandes escaleras en la zona central y está condicionada con sillones en donde solemos estar todos los de la prensa cuando hay un partido importante. Ahorita, mientras estamos realizando esta grabación, es en la mañana, hay poca gente, pero en las tardes y noches, que son los horarios de los partidos, esto se pone muy intenso. Asimismo hay salas, muchas salas de diferentes tamaños, por ejemplo esta es la más grande y le denominan el VIP Lounge, que cualquiera la puede utilizar siempre y cuando tengamos nuestra acreditación para poder entrar. Hay diferentes cafeterías o espacios para alimentos, restaurantes, en algunas solamente te regalan o te venden bebidas, en otras es comida ya preparada y que solamente la calientan. Y este digamos es el restaurante principal, en donde se tiene un buffet internacional, que para muchos pudiera resultar presuntuoso, muy lujoso, pero en realidad sí es algo muy necesario. Porque recuerden que estamos aquí muchos días y si tú estás comiendo algo fuera de tu dieta normal en tu país, pues te puede llegar a caer mal, por ello disponen de todos estos alimentos. Otro detalle es que se cuenta con muchos espacios para el esparcimiento, desde futbolitos, juegos de mesa, videojuegos con el PlayStation 5 para unas retas del FIFA con personas ahora sí que distintas partes del planeta y bueno, muchas otras zonas más. Pero creo que en términos generales, así nos podemos dar una idea de cómo es el gran y espectacular centro de medios de FIFA y Qatar para la prensa. Creo que en este sentido no tenemos ningún pretexto para poder realizar una labor cómoda y perfectamente para informarles a todos ustedes. Para Badabun, con producción de Guillermo Medina, yo soy José Ibarra. Siempre la noticia.